Suena así, chingados, suena así Ay, se vi A los 15 producciones, esto lo hacía Esta es palabra Te voy a hacer sentir, hacerse de mi amor Y a la que sepas tú lo que yo estoy sufriendo Y así comprenderás que yo fallecí Cuando te vi papi desde hace mucho tiempo Y no me sigas más Nada, 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 no sentirás Con tu amor tan puro cuando te se humo Se va a dar hacia un segundo lugar de más Y no me digan más Nada, 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 no sentirás Con tu amor tan puro cuando te se humo Se va a dar hacia un segundo lugar de más Te voy a hacer sentir, hacerse de mi amor Te voy a hacer sentir, hacerse de mi amor Césate mi amor, para que sepas tu lo que yo tanto creerlo Y así me aprenderás a lo que yo padecí, donde mis barrios ya hace mucho tiempo Y no me sigas más, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro, cuando se enseuco, se da la siente y vuelve a dar Y no me sigas más, nada, nada conseguirás Porque un amor tan puro, cuando se enseuco, se da la siente y vuelve a dar Y no vuelve a dar, y no vuelve a dar, y no vuelve a dar Ojitos tristes Llorones Miguelito Barreto Y su primer amor Muy bien que juega Luna Nueva Y los caminos de la cuña Buena loncherita Digo Cahuilla A de cada cuña en tu vida propone herida en tu corazón Eso que yo conmigo te lo dices todo me da la razón Porque ya es pasada y ya de nuevo eso es lo mejor Yo no soy un santo y tu salvador Solo siempre prometo tu nueva vida, dame tu amor Yo no soy un santo y tu salvador Solo siempre prometo tu nueva vida, dame tu amor ¡A por favor! ¡A por favor! Joder Oh, Dios mío Yo quiero en tu amor ¡A por favor! ¡A por favor! ¡Se va! ¡leş Joder Joder ¡A por favor! Y que levanten las manos los solteros y las solteras Al matrimonio dile ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué? Si así es al delito La vida marcha Hola chueco Escuchete, churrito Paquicha Vallece 3 Salimzo con la China Y la primera es de Yuri Conco Para Dulce Tiago Con amor Me parece que yo ya no Carnero Roja numérica, por favor Buena peluchín Has dejado vueltas heridas por poder ir en tu corazón Y eso yo confíste, lo hice todo fuera la razón Porque te has pasado y ya de nuevo y eso es lo mejor En mi vida llanto lleno de pena en tu tiempo Yo no soy un santo y ya de nuevo y yo no soy un santo y tu salvador Solo te prometo una nueva vida, dame tu amor Porfirio con amor Mi母 Pero ningún sueño es lo mejor Para dulce Yo no soy un santo y tu salvador Resume Hora Por ti lo quiero, canto Por ti lo vi, me постоянно me cantó Andrew Rock, chichí La gente de Raza América José Pacharres, para Kevin, gente chévere, gente maravillosa que esté con nosotros Para decirle que somos John con cariño ¡Vivos! ¡Le vas, Isi! ¡Le vas, Isi! ¡Le vas, Isi! Vox, Vox Muchas gracias Cada saludo me merece un dolor Estamos tratando de solución De pedir nuestra situación Amor de fin de semana Quiero verte el baile cada mañana Amor de fin de semana Quiero verte el baile cada mañana Loco Bate Somos Rihuana Para Cali y Somos la China La linda gente del S3 La promocuera Terán Muy pronto reabrimos el coloso Prepárense ¡Inversiones ricas! ¡Fuera de base! 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 Embrare el cariño S — Márego No te le metes ni que me entiendo Si es en la ofensa de mi cariño ¿Cuál es tu propuesta? Yo quiero hablar a tu ser al lado ¡Soy un niño! ¡Pipo! ¡Para ser la vida de Isabel! ¡Inversiones Reina! ¡El agente Chupitanga! ¡Poyoteo! ¡Andresino! ¡Llore! ¡Ruega para todos! ¡No me tendrás a tu lado! ¡No le metes amado! ¡Ruega! ¡Esta es tu que me ruega! ¡Para tener a tu lado! ¡No le metes amado! ¡Llore! ¡Ruega para todos! ¡No me tendrás a tu lado! ¡No le metes amado! ¡Unes muertos! ¡No le metes amado! ¡Buscaré un muertos! ¡No me tendrás a tu lado! ¡Ven a tu lado! ¡Ven a tu lado! ¡Ajol! ¡ No le metes amado! Jugaré, jugaré y vencié por ti Jugaré y vencié por ti